A veces en la vida, tú tienes que demostrar lo que tú eres, y tienes que demostrar mucho, porque a veces las personas valen mucho, y es algo increíble de sentir, y esta canción la hice directamente para ti, el NK. Camino en el desierto no he podido olvidarte, duele mi corazón, solo quiero hoy amarte, vete baby, solo vete para mí, sigue hoy, ahora solo te quiero hoy sentir, el tiempo ha pasado, yo no me puedo olvidar de ese amor, que me supo querer, que me supo amar, que me supo adorar, ahora tengo aquí, te contigo así, el tiempo ha pasado y no te siento olvidar, lloré mi alegría, si ya te quiero morir, siento que tu mamacita solo siente para mí, siénteme ahora, solo te quiero sentir, vente ya, vente ya, tu corazón se pierda, lloré todo lo que a mí solito quiso, vente baby, solo vente a mí, el tiempo ha pasado, tú podías imaginar, que de esa ley yo me iba a enamorar, tú eres mi alegría, solo te quiero sentir, solo vente mami, solo vente a mí, wow, el tiempo pasó y solo quiero saber, si conmigo voy, tú te vienes al amanecer, te miro ahora, solo quiero saber, tú me quieres o me quieres olvidar, el tiempo ha pasado, quien podría pensar, mis dos rumbos se iban a encontrar, baby, como tú, no hay nadie más, que yo te quieras, no lo puedo olvidar, chiquitita, solo quiero que sepas, que mi corazón solo piensa en ti, cada día que pasa, y no he podido olvidar, tantas melodías, que te cantaba a ti, ahora en mi recuerdo está, cantarte directo y solo a ti. Camino en el desierto, no he podido olvidarte, tú eres mi alegría, solo quiero hoy amarte, vente baby, solo vente a mí, dime lo que quieres, si tú quieres sentir, un amor de verdad que te quiera a ti, dime baby, si tú quieres seguir, solo tú eres mi alegría, baby, vivo con ti, dime hoy, ahora, si tú vienes conmigo a besar, otra noche que podría olvidar, como una nena, la sangre especial, me abraza, fuerte, solo quiero amar, dime baby, si conmigo quieres estar, la noche es fría, solo te quiero abrazar, del sol, si tú eres mi fantasía, mi amor, es mi sueño, yo te sueño, vente mamacita, yo solo quiero ser mi sueño, hey, hey, bro, me dando un saludo a todas las personas que están en este lugar, en este caso es muy especial, estos son mis temas oficiales, y que pronto sabrá, hay en YouTube para que me puedas seguir en mi canal, LNK. Quiero que tú vuelvas solo a mí, quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo, que mi corazón por ti se está muriendo, pasa el tiempo y lo estoy sintiendo, quién iba a imaginar que de esta nena me iba a enamorar, que mi corazón iba a conquistar, mi lady, I love you to you, baby, tú eres para mí, yo soy para ti, ya podía imaginar que esto tenía que seguir, ahora yo te miro, vuelve a mí, mi corazón solo te quiere sentir, oh yeah, 504, BK, blow, blow, Estéreo, no, wow. Bravo, Bravo, Bravo.